hola amigos y amigas en este vídeo quiero compartir algo muy importante sobre los aceites esenciales es lo que yo defino cariñosamente como la personalidad clave de cada esencia cuando descubrí los aceites esenciales en mi vida surgió un cambio importante hubo una conexión muy buena con ellos y me ayudaron en muchos aspectos tanto físicos como emocionales pero como toda persona que comienza en el mundo de los aceites esenciales desconocía totalmente su poder más fundamental lo que les da ese carácter y personalidad que te indica si pueden ser útiles para ti con el fin que estás buscando o si por el contrario sería mejor no utilizarlo para lo que necesitas en ese momento me refiero a su quimiotipo es posible que sea la primera vez que escuches esta palabra o que ya la conozcas el quimiotipo no es más que el tipo químico por naturaleza que principalmente lleva un aceite esencial en concreto y tener esta información es lo que realmente hace que un aceite esencial sea de grado terapéutico o no hay marcas que indican que sus aceites esenciales son de grado terapéutico pero sin embargo no muestran el quimiotipo en su etiqueta y he querido hacer este vídeo para que puedas elegir tus esencias desde la razón y el corazón sin dejarte llevar por la propaganda o el marketing que hay detrás de algunas empresas es importante que tengas el poder de elección y que entiendas bien cómo estás utilizando tus aceites sobre todo si tienes algún malestar estás tomando medicación o tienes algún tipo de enfermedad los aceites esenciales no son únicamente aromas que puedes difundir en casa para crear un buen ambiente sino que van mucho más allá de todo esto el tomillo es un bonito ejemplo que nos puede dar las respuestas a qué es un aceite esencial quimiotipado seguro que has usado el tomillo como especia o en infusiones pero si queremos utilizar este aceite esencial debemos saber qué tomillo empleamos debemos tener conciencia y particularidad sobre qué es un aceite esencial quimiotipado las plantas aromáticas como nuestro amigo el tomillo se adaptan a las condiciones del clima en las que crecen y se desarrollan y esto les hace cambiar su química y por tanto la composición de su esencia bajo mi punto de vista ocurre lo mismo con las personas según donde se desarrollen pueden potenciar unos aspectos u otros influye en esta composición de las plantas la altitud cuánto sol ha recibido las temperaturas cuánta agua de lluvia ha tenido la calidad del suelo las especies vegetales que crecen a su alrededor y otros factores diversos es decir una planta de tomillo recogida a un nivel más alto de la montaña tendrá una composición distinta que otra planta de tomillo recogida en un lugar más sombrío o con menos altitud ambas plantas siguen siendo de tomillo pero su química cambia y puede producir esencias de composición variable hay una importancia a la hora de tomar esa conciencia de elección para saber cuál es el quimiotipo que necesitamos el tomillo puede llegar a tener hasta siete tipos bioquímicos diferentes pero hay tres que destacan y que son los que más veremos en las esencias que adquirimos estos son el quimiotipo timol quimiotipo linalol y quimiotipo tuyanol no te dejes abrumar por estos nombres no es necesario que los memorices puedes anotar sus características si lo necesitas pero me gustaría muchísimo que aprendieses a quitarte el miedo o la apatía a la hora de investigar sobre el carácter esa personalidad clave de cada uno si por ejemplo eres una persona con acné en tu rostro y te dicen que el aceite esencial de tomillo te puede ayudar contra tus granitos debes tener en cuenta que no todos los tomillos son iguales y que por ejemplo si eliges el tomillo con su quimiotipo timol podría producirte una desagradable quemadura en la zona y sin embargo el tomillo tuyanol o linalol serían tus aliados perfectos aplicándolos mediante toques varias veces al día conocer esta gran diferencia te cambia la perspectiva del uso de los aceites esenciales porque puedes pasar de un no me ha funcionado en absoluto o incluso siento que me hace mal a me ha ayudado en mis necesidades ha sido una bonita experiencia y querer continuar aprendiendo de otras esencias el quimiotipo timol es el más común este tomillo suele crecer en torno a los 500 metros de altitud y tiene propiedades anti infecciosas de amplio espectro esto quiere decir que es muy bueno contra las bacterias virus hongos y parásitos pero es un aceite esencial bastante agresivo es termo cáustico quema la piel e incluso en pato tóxico si se consume por vía oral a altas dosis y durante periodos prolongados es decir el quimiotipo timol es un producto causante de un potencial daño al hígado estos efectos secundarios hacen que se utilice muy poco si no se tienen suficientes conocimientos sobre su uso si eres una persona con hepatitis imagina el daño que puede hacerte el quimiotipo timol está totalmente contraindicado por su efecto a altas dosis pero el quimiotipo tuyanol es un excelente coadyuvante contribuye a mejorar gracias al efecto que tiene como anti infeccioso y regenerador del hígado es todo lo contrario uno de otro sin embargo seguimos hablando de la misma planta el quimiotipo tuyanol es anti infeccioso tiene una acción tonificante y regeneradora de los hepatocitos unas células propia de nuestro hígado por eso es el más preciado de todos y es difícil de conseguir se utiliza el aceite esencial de mejorana con quimiotipo tuyanol porque tiene una composición prácticamente idéntica y es mucho más fácil de adquirir el tercer quimiotipo el linalol es posible que me lo hayas oído mencionar en algún vídeo lo tenemos en tomillos que crecen a partir de los 1300 metros también es anti infeccioso pero su acción es mucho más suave se utiliza principalmente para infecciones que podemos tener en la piel como el acné al igual que otros aceites esenciales que también contienen el linalol como el palo de rosa el palo de jo o la fantástica lavanda puedes aprender un poco más sobre el palo de rosa o el palo de jo en otros vídeos que verás en las etiquetas que te sugiero aquí arriba también puede ocurrir que en el frasco no venga que quimiotipo tiene un aceite esencial si no viene en su envase la composición de estos aceites esenciales es desconocida y por tanto no se podrán utilizar con fines de los aceites terapéuticos los aceites esenciales que no son quimiotipados es decir que no nombran su tipo químico no son aptos para usarlos en tu piel o en contacto con tu cuerpo porque su seguridad y eficacia no están aseguradas es prácticamente como si un medicamento no indicase qué principios activos contiene ni sus cantidades te imaginas qué podría pasar por eso creo que es importante que entiendas cómo estás utilizando tus aceites esenciales el conocimiento te dará una gran herramienta en todos los campos de tu vida y con los aceites esenciales es muy valioso saber que algunas plantas producen distintas esencias según las condiciones climáticas cuando utilizo mis aceites esenciales en ayurveda la antigua sabiduría india para el bienestar debo tener en cuenta el quimiotipo esto es porque dependiendo de tu dosha es decir lo que equivaldría a tu constitución necesitaré un tipo químico u otro si quiero restablecer mi equilibrio si quiero restablecer mi equilibrio o si deseo calmar o potenciar algunos de mis doshas como vata, pitta o kapha empleo aceites concretos para ello también es muy importante a la hora de elegir los aceites esenciales para otras personas o para una misma el olfato es uno de nuestros sentidos químicos y está conectado directamente con el sistema límbico la parte emocional de nuestro cerebro por eso funciona tan bien la aromaterapia emocional si queremos trabajar con el linalol por sus cualidades suaves y exentas de tóxicos pero el aroma de tomillo no nos gusta o nos trae malas experiencias en nuestro sentir es preferible investigar sobre otros aceites esenciales que también contengan linalol pero su aroma sea totalmente diferente podemos cambiar el tomillo entonces por magnolia, palo de ho o cualquier otro en el que veas la palabra linalol en su envase usar los aceites esenciales es mucho más hay un mundo muy bonito y rico detrás de cada uno de ellos es importante saber cuál estamos usando si queremos tratar algo en concreto o si tenemos alguna enfermedad si este es el caso que tienes algún padecimiento o estás tomando algún tipo de medicación hay aceites esenciales que pueden influir tanto para bien como para mal si tienes una enfermedad te recomiendo antes de utilizarlos acudir a un médico que entienda de quimiotipos o a un profesional de la salud que sepa orientarte con esto cada vez en más farmacias hay personas preparadas para indicarte cuál puede ser tu mejor opción para tu problema un buen profesional de los aceites esenciales debería tener presente el carácter tan especial que puede tener cada esencia en pro de ayudar a aquellas personas que lo necesiten cada una con su propia peculiaridad ¿te ha quedado más claro que es un aceite esencial quimiotipado? ¿conocías este aspecto tan importante? muy pronto estaré haciendo otro vídeo sobre algunos efectos no tan positivos de ciertos aceites esenciales y cómo poder prevenirlos espero tus comentarios muchas gracias por tu tiempo nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo